Hola, ¿cómo están? Yo soy Jazz y este es mi canal. Bienvenidos sean. Pues primero que nada quiero presentarme, ya que soy nueva en esto de YouTube. Mi nombre es Jazz, Jasmine, y yo soy mexicana. Y pues, ¿por qué la creación de estos videos? Es porque me emprendí a un viaje a lo que es la ciudad de Japón, Tokio. Y pues he visto que, o tenía muchas ideas de lo que era Japón, ¿no? Al venir aquí, tenía ciertas expectativas. Y pues quiero compartirles a ustedes, desde mi punto de experiencia, lo que ha sido para mí estos días vivir aquí. Y pues voy a tratar de subir un video cada semana a los lugares a los que vaya y las experiencias nuevas que tenga, los story times que pueda contarles para que ustedes aprendan un poco y pues se rían un poco por las cosas que me pasan también porque soy un poco despistada. Entonces, cuando menos lo espero me pasan algo, pues bienvenidos sean. Y pues les agradecería si me siguen, si se suscriben al canal y también si me pueden seguir en Instagram. Y pues, ¿qué les puedo decir sobre esto? Sobre este viaje, pues surgió de la nada. Realmente nunca creí que pudiera venir a lo que era Japón. Bueno, ¿estaba dentro de mis planes? No. Fue como una invitación de último momento y aproveché. O sea, que todo lo que tenía ahorrado, seguía ahorrando un poco más. Vendí algunas cosas y lo pude lograr, ¿no? Y estoy aquí el día de hoy. Gracias a la invitación de uno de mis amigos, el cual es originario de Japón, me invitó y decidí venir. ¿Qué les puedo decir? El primer día que emprendí el viaje estaba muy, muy nerviosa ya que hice escala en un vuelo en San Francisco y la verdad es que estaba muy, muy nerviosa porque, pues, porque no dominó. O sea, sé un poco de inglés, pero no lo domino completamente. Entonces, pues, era un poco frustrante porque al subirme al avión del vuelo en cuanto llega a San Francisco, yo dije, nadie va a hablar español. Y efectivamente, tuve un poquito de suerte y la persona que me entrevistó, ya que tenía que pasar por aduanas, me entrevistó bastante intensamente y lo bueno es que hablaba español, entonces me hizo muchas preguntas sobre por qué iba a viajar a Japón. Eso fue lo más raro porque, pues, ¿por qué viajaría a Japón, no? Pero, en fin. Después de eso, tenía solamente una hora y media para poder movilizarme. Estaba muy nerviosa porque, pues, si no llegas a tu vuelo, pues, obviamente lo pierdes, ¿no? Y estaba corriendo como loca, tuve que ir por mi maleta. Tuve la mala experiencia que mi maleta estaba súper rayadísima y no la trataron nada bien. Eso me hizo enojar un poco de cuanto al, pues, vuelo. Y de ahí tuve que volver a llevarla a otro punto para que la subieran al avión, para que se fuera a Japón. Y me perdí como tres veces. Lo bueno es que me hice amiga de de todas las personas donde llegaba y me hacía fila. Me ponía a hablar con ellos porque, pues, yo no sabía, nunca había estado en el aeropuerto de San Francisco. Es un aeropuerto grandísimo. Me hice amiga de una señora muy linda, también de la ciudad de Puebla. Saludos de ella. Y ella me ayudó a guiarme un poquito de qué lugares tenía que pasar o cómo tenía que ir a inmigración porque no conocía nada de ese aeropuerto. Después, al dejar mi maleta y volver a formar en otra fila, resultó que no era esa fila, no era esa puerta. Tuve que ir otra vez. Me perdí, en fin, como tres veces. Al final, según yo había llegado a la sala, pregunté, me dijeron que sí, me senté, voy a conectar mi teléfono, a cargarse un poco antes del vuelo. Y resulta que otra vez estaba equivocada. Escuché a unas personas, a un par de jóvenes, hablando diciendo que la puerta a la que ellos iban era la misma que yo y que no era ahí. Entonces, bajaron unas escaleras y resultó que esa era la puerta. Rápidamente, agarré otra vez mis cosas y me bajé a donde estaban ellos y ya habían abordado todos. Entonces, pues ya entré, no hubo ningún problema, busqué mi lugar, pero a partir de sentarme en el avión, nadie hablaba español. Ni siquiera las aeromosas eran asiáticas y hablaban en japonés y todo estaba en japonés. Ahí me puse un poco nerviosa, pero al final, todo salió bien. Me hice amiga de un señor que estaba al lado de mí. La ventaja que tuve en ese vuelo es que no estaba lleno, entonces tuve los asientos disponibles al lado de mí y pude acostarme y descansar lo que hubiera el viaje porque eran como unas 12 horas de vuelo y pues ventajas que pues pude descansar un poco, pude reposar ya que estaba un poco nerviosa porque no sabía qué iba a pasar cuando yo llegara a Japón porque yo no sé nada del idioma. Pero pues me hice amiga de un señor que resultó que también era de Japón y que viajaba mucho. Entonces pues platicamos un poco y pues me dijo que no estuviera nerviosa, que qué padre que tuviera la oportunidad de haber ido a Japón y que pues al parecer ninguno de los asiáticos o japoneses ha viajado a México mucho ya que él me dijo que jamás, que ha viajado mucho pero que jamás había viajado a México, que se le hacía un país muy bonito, pero que pues hasta ahí. Después pues obviamente él se fue a su lado de inmigración ya que él era ciudadano y yo me fui a pues al lado de inmigración de visitantes. Fue difícil porque me dieron una hoja que no entendía muchas cosas pues traté de llenar lo que más pude y yo traté de ser amable y ser sonriente con la persona que me iba a tocar de pues inmigración. Resultó ser un chico pero estaba cero, cero feliz. Totalmente pues serio conmigo un poco indiferente traté de contener la calma ya que pues estaba un poco nerviosa porque no sabía si me iba a preguntar algo que no supiera cómo contestarle ¿no? en inglés. Y al final pues me vio mi pues mi pasaporte y todo y pues lo aprobó y ya pasé y cuando esperé mi maleta esperé como mil horas ya que tardó mil tardó mucho tiempo como media hora en poder pasar en poder bajar la maleta no sé si era por el vuelo o era porque el avión era muy grande o era porque había realmente si había gente pero al final ya llegó mi maleta la revisé como me la habían entregado en San Francisco no estaba estaba igual no por lo menos por lo menos no estuvo más rota o más rayada pero en fin tomé mi maleta y justo cuando iba a otra sección como de seguridad otro chico me revisó mi maleta no sé si este tipo de cosas las hacen porque porque viajas sola porque piensan que traes algo pero pues digo no tenía problema con que me revisaran este chico sí fue muy amable me revisó me revisó mi maleta y todo y me agradeció por mi cooperación de ahí pues dije pues no tengo nada que esconder de ahí le agradecí también le sonreí y me fui al salir de la pues como tal del área de pues de llegada había mucha gente y fue cuando me di cuenta que todos tenían la misma cara todos eran pues asiáticos ya no había nadie que no fuera de otra pues de otra etnia de ahí pues tuve que sentarme porque mis amigos todavía no llegaban por mi cuando llegaron por mi pues ya todo fue más fácil no que estaba lejísimos yo llegué al aeropuerto de Janeda es muy bonito es muy grande también y pues también está muy lejos yo estoy viviendo ahorita en el área de Zeta Gaya y es un área muy bonita a esa área llegué con mis amigos y es donde me estoy quedando que les agradezco mucho están muy lindos y pues que puedo decirles aparte de que está muy lejos del aeropuerto esta área es muy muy tranquila tiene casas muy bonitas pero también es muy silenciosa nadie hace ruido nadie habla nadie nadie nada sales a la calle y no hay nadie dicen que es un área muy tranquila por lo mismo que por eso la gente se viene a vivir por aquí pero pues mi amigo no está nada contento él dice que quiere cambiarse de lugar ya que dice que le desespera un poco lo que es el silencio yo estoy bastante a gusto lo que sí es que pues desde un principio me advirtieron el espacio es muy pequeño así que por favor entiende yo no tuve problemas con eso el espacio el espacio si es pequeño cuenta con áreas muy pequeñas que en un próximo video les voy a enseñar en donde me estoy quedando y pues en realidad pues no tengo problema con eso la comida también tengo que contarles de eso es una experiencia que tuve el día de ayer fui al supermercado sola a comprar porque quería darle una sorpresa a mis amigos de pues hacer de comer estilo mexicano en el cual no encontré nada de productos del estilo mexicano nada no chiles no más que nada no hay chiles en el supermercado eso me traumó un poco pero les voy a compartir no quiero adelantarme les voy a compartir este fin de semana que pasó una experiencia que tuve me llevaron a unos lugares muy bonitos muy conocidos aquí de Japón y les voy a compartir fotografías y un par de vellitos cortos de pues de cómo está todo ese lugar y les voy a poner pues en el video de cómo se llaman porque ahorita no recuerdo fuimos a Shibuya y no me acuerdo del otro lugar no quiero mentirles así que les voy a compartir estas fotos y pues no olviden seguirme ok y estamos en contacto yo voy a subir un video cada semana de mis experiencias y mis time stories ok nos vemos chicos bye bye chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.